Las autoridades sanitarias del país anunciaron hoy la introducción de una nueva vacuna contra la hepatitis A que se comenzará a aplicar a menores a partir del próximo 2 de enero del próximo año. A partir del 2 de enero del año 2020 se introduce una nueva vacuna al esquema nacional que es la vacuna contra la hepatitis A para la población infantil. Esta vacuna será aplicada a todos los niños que cumplen un año de edad a partir del 2 de enero del año 2020 y estará siendo ofertada de manera gratuita en toda la red de establecimientos de salud del sector público. El costo de la introducción de la vacuna es de 50 millones de lempiras, el 99% son fondos nacionales y el resto de la cooperación de la OPS. En los últimos años en Honduras se han reportado un promedio mayor a los 2.000 casos de hepatitis A y hasta la semana epidemiológica 49 en el 2019 se reportan más de 1.600 casos. En Honduras se aplican más de 20 vacunas diferentes a la población de forma gratuita en el sistema de salud público.